Vamos a ver este Un nuevo objeto En Oracle Que se llama secuencias ¿Sale? Si hayan dado cuenta Este Oracle no tiene Una columna autoincrementable Como la pudiera tener SQL Server O como algún otro Manejador de bases de datos Que se le tenga la característica De autoincrementable Que ya cada que insertes un registro Te va generando un ID O un valor consecutivo ¿Sale? Sin embargo, en Oracle Se maneja un objeto Que se llama secuencia ¿Sale? Secuencia Es un objeto que te permite Enumerar Registros Te permite obtener El número de un registro Te permite obtener Un valor De acuerdo A A una numeración Que tú especifiques Y en el Y de acuerdo A A la forma O a la cantidad De pasos Que tú especifiques No nada más Puedes formar secuencias Consecutivas Del 1 al n Sino puedes formar secuencias De par en par De no De este De 2 en 2 De 3 en 3 En fin Puedes crear Tus propias secuencias ¿Sale? Entonces Una secuencia Se emplea Para generar valores Enteros Eso sí Enteros Secuenciales Únicos Y asignárselos A campos numéricos Se utilizan Generalmente Para las claves primarias De las tablas Y esto Nos permite Garantizar Que los valores No se repitan ¿Sale? Una secuencia Es una tabla Con un campo numérico En el cual Se almacena Un valor Y cada vez Que se Consulta Se incrementa Tal valor Para la próxima Consulta ¿Sale? Entonces Una secuencia Es una tablita Donde pones Digamos De manera lógica Se pone El id actual El nextval Y el número de pasos O número de valores Que va a incrementar Por ejemplo El id 1 El siguiente es el valor Y va a incrementar En 1 ¿Sale? Entonces El 2 El siguiente valor Es 3 Y se va a incrementar En 1 Y así es Sucesivamente ¿Sale? Y esos valores Se pueden asignar A una A una columna Que puede ser Nuestra primary key ¿Sale? Sin embargo Una vez Utilizado Este Este valor ¿Sale? Digamos que no se puede Reutilizar Reutilizar ¿Sale? Porque la secuencia Sigue ¿Sale? Si tú perdiste Un valor De aquí Ya es un valor Perdido Y la secuencia Continúa O sea No la puedes La secuencia No se puede Este De alguna manera Reutilizar Tendrías que Reconstruirla Para que empiece En este valor Y empezar A Este A volverlo a utilizar Pero una vez Un valor Que ya ha utilizado Ya 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 directamente En la secuencia Ya no lo puede Recuperar ¿Sale? Entonces Para crear una secuencia Se utiliza Esta Esta sintaxis ¿Sale? Create Sequence Y se le especifica Un nombre Con el que vamos a identificar A nuestra secuencia MinValue Es el valor Mínimo Al cual puede El valor mínimo Que puede tener Nuestra secuencia ¿Si? El máximo valor Es el valor Máximo Al que puede llevar Nuestra secuencia ¿Si? Start with No es lo mismo Que MinValue ¿Sale? Pero Start with Debe ser Mayor O igual Que MinValue MinValue Es el valor mínimo Que debe tener Nuestra secuencia Pero por ejemplo Entonces Mi valor mínimo Es 1 Pero yo quiero Que por alguna razón Mi secuencia Empiece en 5 Ah pues Está bien ¿Sale? O sea La secuencia Va a empezar en 5 Pero esa secuencia Puede Pude haber Obtenido este El valor mínimo Este Con 1 ¿Sale? Incremented by Es el Número de pasos Que se van a Que se va a ir Incrementando La secuencia Si tu le pones 1 Se va a ir Incrementando De 1 en 1 Si tu le pones De 2 Se va a ir Incrementando De 2 en 2 Si le pones 3 Se va a ir Incrementando 3 en 3 Y así Sucesivamente ¿Sale? Ahora Esta opción De caché O no caché Cada que tu Inicies sesión Te va a reservar Te va a reservar Un número De valores De tu secuencia Y tu por ejemplo Le pones Caché 20 ¿Sale? Quiere decir Que De acuerdo Al Valor Que tenga Cuando iniciaste Sesión Esta secuencia Te va A reservar 20 20 dígitos Estos 20 Dígitos Nadie más Los va a poder Utilizar ¿Sale? Pues si entra Alguien más Va a poder Utilizar Después de ti Los otros 20 dígitos ¿Sale? Pero obviamente Ahí se va a poder Perder la Pues de alguna Manera la Uniformidad ¿No? Pero que puede ser Que aquí En esta sección Llegaste el 40 Y solamente Usaste 1 41 Y entra otro Y como ya te Reservaste 20 Ah pues el que Sigue para él Es 60 Entonces va a empezar En 61 ¿Sí? Entonces se va a brincar De 41 A 61 ¿Sale? Por eso no está Tan chido Manejar cachés A menos de que sea Este Alguna Situación ahí Que tú necesites Pero por lo regular Es no caché ¿Sale? Y cycle Es que cuando llegue Al valor máximo Tú le digas ¿Qué hace? Si termina O se resetea Para volver a empezar Si le das cycle Al momento de llegar Al máximo valor Se resetea la secuencia Y empieza otra vez 1, 2, 3, 4, 5 Y así sucesivamente Si no le das Si le das No cycle Al momento de que llega Al máximo valor La secuencia Deja de ser útil ¿Estamos? Ahora Para que tú puedas Crear la secuencia Basta Con que creas La secuencia Y le signes Su nombre ¿Y qué va a pasar? Que comenzará En 1 Se va a incrementar En 1 El valor Será 1 Y el máximo Valor Va a ser este No va a tener Caché Y será No cycle ¿Qué quiere decir? Que cuando llega El máximo Cuando llega Este valor Ya deja de ser Funcional O deja de ser Servible La secuencia ¿Dudas hasta aquí? No Ok Bueno Para nosotros Poder recuperar El valor Que sigue De la secuencia Tenemos que Escribir El nombre De la secuencia Más Este elemento Que se llama Nextval ¿Sale? Nextval Nos va a ejecutar La secuencia Y nos va a traer El valor Siguiente De donde se había Quedado ¿Sale? Si damos Que la secuencia Va en el 99 Cuando ejecutemos Nextval Vamos a obtener El valor 100 ¿Sale? Para obtener Nosotros El valor Actual En el que Está la secuencia Se utiliza Este parámetro Curval Curval Nos trae La secuencia El valor De la secuencia En el que Está en el momento Esta No la incrementa Si vamos En el 99 Nos va a regresar 99 ¿Sale? No se incrementa La secuencia Simplemente Nos va a indicar Que la secuencia Va en ese valor ¿Sale? Estos valores Estos valores De nextval Y curveval Son más usados Al momento De hacer Inserciones Y actualizaciones ¿Sale? En un select Pues no tiene Mucho caso Usarlos Porque simplemente Se va a estar Actualizando La La secuencia Y este Y se van a perder Los números ¿No? O sea No hay Ninguna Utilización Directa De la secuencia Al menos De que Sea una Una petición Pero donde se usan Más Es en los inserts Obviamente Y en el update Y para borrar Una secuencia Usamos Drop Sequence Y el nombre De la secuencia ¿Dudas con esto? No Ok Entonces Vamos a hacer Unos ejemplos De secuencias Vamos a conocer Lo que son Las secuencias De secuencias Las secuencias No Nos Gracias. Vamos a crear una especialidad, vamos a hacerla de manera ahorita visual, vamos a crear la especialidad, database, si quieren irlo haciendo conmigo, vamos a darle que hay 10 créditos y este número de estudiantes ahorita le vamos a dejar 0, sale y le damos commit, acuérdense de darle en el botecito de color con la flechita, sale, entonces tenemos database, total de créditos 10, número de estudiantes 0, sale, me siguen hasta aquí porfa, puede hacerlo por el ambiente visual, puede crear un insert, como ustedes quieran. Perfecto. Listo. Y vamos a crear un estudiante y vamos a crearlo. Vamos a ponerle nuestro nombre, vale, ustedes pongan el de ustedes, pues hay que ponerle aquí la especialidad, ¿veis? Y le vamos a dar 10, vale, y le damos commit. ¿Me dicen cuando lo tengan? Ya. Ok, bueno. Ahora, en control escolar, aquí está, pueden hacer un control escolar a abrir una nueva hojita, dándole aquí en el botecito de SQL, o bien también poderle darle aquí y escoger la conexión, ¿vale? Si es que abran una hoja de espacio, ¿vale? Vamos a ver si nos permite crear la secuencia de este usuario, que debería de. Vamos a darle create sequence, vamos a darle alumno, database, ¿vale? Y lo demás lo vamos a dejar por default para no estar escribiendo las sintaxis. ¿Sale? Entonces, hemos creado una secuencia. ¿Sale? Por favor, creen esta secuencia, alumno database. ¿Sale? 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 Me deje cuando ya la tenga. Ya. Ok. Ahora vamos a ver, para poder consultar el valor de la secuencia, vamos a darle select, alumno, database, punto, tur, val, from, dual, ¿sale? Acuérdense que dual es una tabla virtual donde podemos hacer consultas y hacer operaciones sobre elementos que no están precisamente dentro de una tabla, ¿sale? Entonces yo lo meto en darle esta. La secuencia no existe. Me escribí mal, perdón. Ok, como es la primera vez, todavía no tengo un valor inicial, ¿sale? Solamente sé que es el valor mínimo. Necesito primero ejecutar un nextval para antes de darle un currentval. ¿Sale? Lo que está pasando. Bueno, entonces ya tengo una tabla de estudiantes. Entonces digamos que en esta especialidad ya se inscribió un estudiante, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer es dar un update. Update. Especialidades. Reset. Total De antes Va a ser igual a Nextval Where Where Especialidad Especialidad Igual a Data Base Comienza ¿Vieron? Y ahora total Especialidades Ya tiene un estudiante Actualizado Y si ahora yo ejecuto ¿Vieron? Así es, les bote Déjenme hacer que se vean el resto Déjenme hacer que se vean el resto Déjenme hacer que se vean el resto Bueno, así como ya lo ejecuté en esta sesión Ya me aparece Que ahorita tengo el valor Uno ¿Vale? Ahora, si yo ejecutar otra vez Esta Especialidad Con este Con este Con este Con esta secuencia Voy a hacer que se vean el resto de la secuencia Hay dos Vamos a darle commit Y ven ahora especialidades Ya es el siguiente Dos Y dice que el valor actual es dos ¿Vale? ¿Si vieron lo de la secuencia? ¿Dudas sobre esto? No Muy bien Entonces van a hacer ustedes su propia secuencia Vamos a ir a la tabla de Pedidos ¿Sale? Vamos a ir a La base de datos de pedidos Y vamos a ir a Productos ¿Sale? Y productos vamos a crear Este ¿Podrían ustedes solo crear una columna Que se llame No sé Consecutivo Y luego crear una secuencia Y actualizar Esa Esa columna consecutiva Con el valor de la secuencia Para llenar toda la Toda la Toda la Toda la tabla de productos ¿Qué dicen? ¿Hacer un consecutivo Para llenar toda la tabla? O sea Hacer una Crear una Agregar una columna Que se llame consecutivo A la tabla de productos Ajá Ya que la Ya que la agregaron Crear una secuencia Que se llame consecutivo También si quieren Y actualizar La tabla Esta tabla de productos Con 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 la secuencia A productos ¿Verdad? Ajá Productos ¿Se lo avientan? Ok Si se atoran en algo Pues me van diciendo Ángel 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 Productos Sí Ah Ay Pues me van diciendo Qué Ay Qué 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 Gracias. Una columna que se llame ¿Consecutivo? ¿Consecutivo? Ajá. Gracias. Gracias. Oye, Ángel. ¿Sí? Me indica que no tengo los privilegios para crear una secuencia. Ah, caray. Estoy en la de pedidos. ¿Estás en pedidos? Ajá. ¿Pero deberías? ¿Tienes posibilidad de mandarme un screenshot? Sí, sí, claro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no por correo me la mandaste ajá ahí vamos a checar ya me llegó ya me llegó ya me llegó este es que no es es que se encontró el escolar este está bien en pedidos ajá pero solo es consecutivo ese nada más es para ver el valor ok a ver escúrtelo así va listo yo ya la tengo ya puedes compartir por favor por favor excelente aquí add consecutivo de tipo entero si luego crea la secuencia add sequence muy bien y luego hace un update exactamente productos set consecutivo igual add sequences con next vamos a ver vamos a ver ahí ven las 25 filas actualizadas y aquí efectivamente cuando lo ven ya está ya está el consecutivo ya está con el id vale y nada más hay que darle un commit para que se confirmen nuestros cambios vientos Eduardo muy bien dejamos un momento y ahora si yo le pongo y bueno ya la secuencia pues ya sabemos que el valor está en 25 ¿sale? y así de un next val pues ya se va a pasar a 26 y así sucesivamente ¿tudas? ¿con las secuencias? no ninguna ok más adelante cuando veamos triggers vamos a hacer un trigger para que cada que se inserte un nuevo registro pues en automático toma una secuencia y este y ya le pongo un valor específico ¿va? pues ya cuando veamos los disparadores ¿vale? vamos a ver ya para poder agregar así por ejemplo nuestros autoincrementables utilizar las secuencias este ya se la haga de manera digamos un poquito más automatizada ¿va? ¿sale? 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 Gracias por ver el video